Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Lo que algunos aprendimos a las malas. ¡Alas! Alas, alas. Qué bonita terminación. También es muy capitalina, ala. Lo que algunos aprendimos a las malas. Hay un extra para empezar este estudio. ¡Extra, extra! ¡Extra, extra! ¡Extra, extra! En el Instituto Mirfar dijo extra y no extra. ¿Dije extra? ¡Ay, Dios mío, no! ¡Paren esto! ¡Volvemos después de la siguiente canción! Tranquilo, tranquilo. Volvemos después de los siguientes mensajes. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No vuelvo a decir extra ni extra. ¿Y ay, Dios mío? Debe ser, ay, Dios mío, me gusta. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Eso, eso era tan hermoso. A ver, repítalo. ¡Ay, Dios mío! Lo que algunos aprendimos a las malas. El extra a cargar menuda para el transporte público. ¡Ay, sí! Tocaba a las malas que si no era un problema. Yo ahora eso es lo primero que miro, si tengo menuda. Sí, yo también. ¿Sí, no? Pero a las malas, ¿por qué? Todos recorrimos por ahí 10 o 15 tiendas, mientras el taxista lo seguía a uno por lacer a dos kilómetros. ¡Ay, Dios mío, tremendo! ¡Ahí, Dios mío, cambiaron! ¡Ahí, Dios mío! ¡Ahí no! ¡Pregunte a la frente! Eso, pase la avenida de ocho carriles. ¡No! A las malas aprendimos a cargar monedas, lo que algunos aprendimos a las malas. ¡A las! Top número 10. A no sacar el celular en el centro. En el centro. Yo no he aprendido eso. ¿Nada? Yo no ofesarlo. ¿No lo saca? Pues yo lo saco, rapidito miro, hablo y lo meto. Yo miro como grandes héroes. Yo sé. ¿A usted no se lo tienen que ver afuera? Suena más vulgar. ¿Cómo? ¿No se lo tienen que ver afuera para sacárselo? Para sacárselo. Sí. O sea, con que ya se lo haya sacado un momentico y ya se antojaron. No, pero a veces veo a una señora... Yo también veo como un valiente. Yo no he aprendido eso. A veces veo señoras con el celular caro, hablando como si nada por ahí, en el centro. Y yo, ¡Dios mío! ¿Quién es? Como si estuvieran en París. La Capitana Marvel. ¿Eh? Como si estuvieran en París. Es cierto. Yo no he aprendido, la verdad. Sí, sí. Hay que hacer mucha mala cara para que crean que uno es un jefe de esos malvados por ahí. Uy, qué asusto. Lo que algunos aprendimos a las malas. ¡A las! ¡A las! Top número nueve. A bailar para procrear. Gracias a todas las tías, tías hermanas, primas de la mamá que nos enseñaron a bailar en una jornada dura. Claro, si no, no hubieran procreado. Maxito, no da la palabra jornada dura con procrear, porque se van a tener realidad. Ah, tienes razón, David. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero es que bailar, pues el único sentido del baile para el galán es, pues, procrear. No para todos, hay hombres que disfrutan del baile. Sí, siga soñando. Sí, cómo no. Sí, sí, los del baile. A mí me gusta bailar, poquitos, pero los hay. Sí, carencita, si alguien acepta bailar contigo o danzar más de dos veces en una noche. Entonces, según ustedes, Beto Pérez baila para procrear. Sí. O por lo menos para hacer curso. Sí, no veo que conquistó a Luli. No, no, pero Beto Pérez no vale ni Nerú, porque ellos tienen negocios de baile. Ya, pues así no vale, pero un hombre, pues ahí como... A ver, ¿cómo me distraigo? Pues les gusta bailar, pero la finalidad es hacerla. Procrear. Ningún hombre... Pero les gusta bailar. Es muy raro que un hombre diga más de dos veces porque quiere procrear contigo. Ninguno de ustedes tres partía de palos tiesos. Muy raro que un hombre diga, ¿cómo me desestreso? Gracias, gracias. Muy raro que un hombre diga, ¿cómo me desestreso? Este día es todo difícil. Ay, voy a bailar. No, no. Pues yo veo unos que están que se bailan y que son distintos a ustedes. Bueno. No generalicen. ¿Puedes repetirlo de par de palos tiesos que eso no subió el rating? Sí, sí, sí. Tambó. Lo que algunos... David, por favor. Lo que algunos aprendimos... A las malas. Top número ocho. A las... A no ir a moteliar el domingo. No, no, no. ¿Por qué? A las malas. ¿Por qué? Por la fila. Por la fila. Ah. Por la fila. El domingo hay fila hasta en los mejores. Pero dicen que entre más fila, más ganas, ¿no? Ah, no, es entre más ganas, más ganas. Bueno, bueno. Eso pues no lo sé. No lo sé. Hay que preguntarle a los... A los que hacen fila. Abrazos. Es que sí. Hasta los que van a los de a pie hay fila. Hay sala. Toca compartir miradas cómplices. ¿Qué es peor? ¿Hacer fila con las estacionarias del carro ahí a la salida del motel? ¿O hacer fila de pie ahí? O los que van en moto en el motel. El pobre galán con el piecito en la acera en una hora. Ahí pierde mucha energía. Una hora. Claro. Mientras ella ni siquiera los baja. Ella está desesperada. No quiero estar aquí. No quiero estar aquí. ¿Me reconocerán por el casco? Ella sube los piecitos y él apoyado una hora. Esa moto ahí. Una hora. No, no. Ah. No. Lo que algunos aprendimos a las malas. A las malas. A las malas. A las malas. Número siete. Álgebra, aritmética, cálculo y geometría para pasar el bachillerato. Los que tenemos inteligencia lingüística, musical, inteligencia corporal o inteligencia emocional. No, no, no. Oye, ese punto es todo muy terrible. Emocional. Les recuerdo que uno puede saber matemáticas sin tener inteligencia emocional. Sí. Es menos probable, pero sucede. Sí, sí, pero yo puedo tener todas menos la inteligencia matemática. Claro. Y nos obligan. Todas. Gracias, Toñito. Nos obligan. Por eso estoy, estoy, cierto, aquí citando a una reunión afuera de los colegios para que todos juntos luchemos. No, mentiras, que va. Lo que algunos aprendimos a las malas. A las. A las. A las. A las. A usar preservativo. Uy, me pegaron esta gono. Oiga, estoy hablando de bebés. Ay, qué le pasa. Ok. Lo que algunos aprendimos a las malas. A las. A las. A las malas. Fue el estudio que iniciamos ahorita tempranito y vamos a terminar ya mismo con un extra. Sí. Extra, extra. Max Milford se le entiesó la arepa. Lo que algunos aprendemos a las malas. A las. A llegar temprano. A llegar temprano. Después de cancelar cuatro materias y perder seis empleos. Nada. Ahí tienen, pero como ustedes les aplica la ley del cuarto. No, es que es ley. Ley de cuarto. Ley de cuarto. Sí, es ley de la flexibilidad. Ley inventada. Es que esas cosas que yo no entiendo. Ley inventada por los que llegan tarde. Pero es ley. Pero es que me confunde, Toño. Ley. Qué caro buena ley. No, que me confunde la coherencia de Toño porque para unas cosas es súper flexible, para otras es súper rígido. Es todo raro. Pero, pero como ustedes, el programa de aquí. De pronto es un flexible disfrazado de rígido o un rígido disfrazado de flexible. Pero si el programa arranca a las seis de la mañana, ustedes no pueden llegar aquí a hacer programa a las seis y quince. De poder podemos, pero no debemos. Por eso no deben llegar tarde. Ahí está. Apliquemos mañana la ley del cuarto y arrancamos programa a las seis y cuarto. Bueno, está perfecto. Ojalá que los oyentes. Hay unos empleos que necesitan puntualidad clarísimo, como nosotros o los de los bancos o cosas así. O los presentadores de noticias. Por eso, entonces no es ley, no es ley del cuarto, es excusa de mediocres. Eso, claro, pero en el trabajo normal, la ley del cuarto rige. Claro, es más, en la universidad, el profesor no llega a los quince, todos nos vamos felices, a pesar de que pagamos millones por los créditos. Ahí tienen las decisiones inteligentes, están pagando millones y vámonos. Claro, si no llega el profesor, ¿qué va a hacer uno? Claro, ir a conversar a abajo, a conseguir novia y esas cosas importantes. Que lumbreras, diría mi mamá. Gracias, Toño, por lo de lumbreras. Saludos a la mamita. ¿Hombreras? Lo que algunos aprendemos a las malas. ¡A las malas! Top número cinco. ¡A las malas! A no dejar el teléfono real. Ay, sí. Pero además uno tiene que tener un teléfono ficticio que se acuerde. Es decir, ¿por qué le dicen cómo es que es? A mí una persona me dijo, ya te marco y yo... No, no, no. Yo saben qué hago por si llega a pasar bien lo de Karen, yo siempre trato de pronunciar alguno de los números mal. El siete con el seis. No, sí, entonces mi mamá es tres, quince, dos, diecisiete, veintiuno, veintisiete y seis. Y si me marca y digo... ¿Pero van a decir qué? ¿Qué? Es mejor decirlo clarito en ese momento. Eso, veintisiete y sesenta y seis. Y ya al año cuando se encuentra esa persona, ¡te llamé! Pero mostrame tu teléfono. Ah, no, era setenta y seis. Eso, sí. Claro. Eso. Así, así. Lo que algunos aprendemos a las malas. ¡A las malas! Top número cuatro. A no retirar grandes sumas del cajero. Ay, no, sí. Uy, no. ¿Pero qué es una...? ¿No les parece que eso es muy subjetivo? Pero a mí me parece que da uno con ochocientos mil pesos, ya está dando una papaya. Uy, no, para mí con doscientos mil pesos, ya. ¿Con doscientos mil pesos? ¡No! Depende del hambre del atracador. Claro, pero... ¿Que a usted le bajen doscientos mil? ¿Pero usted tiene policía para doscientos? No, pero es que no. O sea, a mí se me pueden tirar el resto de la semana si me robaron doscientos mil pesos. Claro, a usted, pero un ladrón no se va a arriesgar por doscientos mil pesos. Depende del hambre del atracador. Un momento, calma. ¿Cuando uno pide policía, ¿le preguntan algo? No, no le preguntan. Solo le preguntan dirección, pero no le preguntan. ¿Qué tal, David? O sea, que a cincuenta mil le editó escolta. Puede, puede ser. Pero para mí en la cincuenta mil, su vida para muchos, para todos. Claro. El que atraca con vidrio le sirven esos cincuenta mil. Sí. Eso sí. ¡Epa! ¡Los cincuenta mil! El que atraca celular le sirven los doscientos mil. El que atraca en moto armado le sirven los cincuenta mil. 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 Claro. Eso sí. Tenemos riesgos de todos los estratos. ¿Qué pasa si uno pide escolta y dice, saca, por ejemplo, en el de la vivienda de galerías, y le pide escolta y va para Girardot. Policía, mora. Se imagina. Cambia, ¿no? Qué bobo. Aquí, yo llego hasta esta jurisdicción. Ahí viene la jurisdicción de Girardot. Ahí vienen los del FBI. Lo que algunos aprendemos a las malas. ¡Alas! ¡Alas! Número tres. Absorber el café caliente sopladito. Y a soplar también el pastel de Arequipe. Uy. Antes de... Es importante. Dejarlo orear. Y yo aprendí, por ejemplo, a comerme la papita criolla por partes. Por ejemplo. Y a soplarla, ¿no? Sí. Antes de... Y el pastel de orear. La papita criolla tiene tanto huevo porque hasta deja de echar humo. Es decir, es como si la papita criolla... Es traicionera. Es como si pensara, voy a quemar a este mal. Voy a quemarlo. Hay comida... No. Voy a esconder el humo. Si decimos un orden de más traicioneros a más traicioneras, la papa no es lo traicionera que es un pastel gloria. Uy, sí, el pastel gloria es el más traicionero de los traicioneros. ¿Nunca se ha quemado con un pastel gloria? Uno dice... ¡Ya he frío! ¡Hijo de madre! Además se le pega en la lengua ese... No, no, no. Peor que el Arequipe. Dios mío. Uy, ese bocadillo caliente es lo peor. Dios mío, pobrecito. Lo lamento. Lo que algunos aprendemos a las malas. ¡A las! Top número dos. Hacerles cosquillitas y cumplir a cabalidad el preámbulo. O si no, habrá sequía más de 15 días. Sí. Sin cosquillitas no hay nada. No hay nada, hermano. Nada, hermano. Tocas con paciencia. Eso sí. Y bien hechas. Cosquillitas en la espalda y... No se concentren en un solo punto que me hace un hueco. Bien hechas. Bien hechas. Eso, eso. Ahora sí. A las artes amatorias. Lo que algunos aprendemos a las malas, un extra. ¡Extra, extra! ¡Extra, extra! El Instituto Belfort tiene huevo y tiene huevo como la papa. ¡Extra es triste! ¿Por qué? El extra es triste para que nos tomemos de las manos. ¡Agarrense de las manos! Aprendemos a las malas. Uy, David, que manos tan suaves. Aprendemos a las malas. Por lo que se limpia la cola con pañitos humedos. Uy, David. ¡Ah, Toño! Con esa misma mano que le está dando. Sí. ¡Ay, ya! ¿Qué le pasa, ya? Ya entiende por qué las manos de Toño están carrasposas. David, qué aroma. Gracias a los pañitos. Aprendemos a las malas. De otro lado, a ver qué se le dice, qué aroma. Karen, mire a Toño, ya se está. Mire, ¿de verdad? Aprendemos a las malas. Le voy a suspender la sección. Pero, Karencita, ¿quién fue? Pero, Karencita, que manda a limpiarse la cola con... Oiga, es mi sección, ya no hablen más. Ya, ya. Lo que aprendemos a las malas. Ya estará, ya estará. Karencita, por favor, ahora tú. Ya, pero, pero. Aprendemos. Aprendemos a las malas. Ya estará, ya estará. Ya. No digan eso porque se puede volver viral. Y ahora aquí se aguanta todo el mundo diciendo, ya, ya, ya estará, ya estará. Ya, ya, ya estará. Ya que ya se volvió viral. Ya estará, ya estará. Ya estará. Aprendemos a las malas. Ya estará, ya estará. A tomar café sin azúcar, comer pollo cocido y olvidar el kilo de arroz por plato. Es verdad, a las malas, pero hay que hacerlo. Es muy triste. Hay que hacerlo. Toño, hay que quitarle el pollo cocido. ¿El pollo cocido? ¿Pero qué tenía que ver el pollo cocido? Ustedes no coman pollo, David. Porque el pollo cocido es el más sano, Karencita. No, señor, el pollo cocido no es el más sano. No es el frito, ¿no? Es el pechuga en vez de fritarla. El frito con harto aceite es el más sano. A ver, pollo, jueza así. ¿Qué? No, el pollo cocido, ¿cómo es cocido? Pues ahí en agua. Sí, es como... Para mí es el mismo pollo sudado. ¿El mismo sudado? No, el sudado, no, porque todo lo de la grasa queda en el sudado en el... Claro, pero si usted no le... Si usted coge el pollo, pero no le echa el guiso... No, porque un doctor me dijo que podía comer... Tollo es por alegar ahí. Es que no es por alegar porque a mí me dijeron pollo cocido. Que el sudado... Pollo sudado es lo que usted debe comer. No echarle el guiso. Si usted le echa el guiso, pues ahí sí no hizo nada. ¿Qué es ese alegato tan pendejo? ¡Pollo! No quiero alegar esto. La situación del pollo, porque si da la vuelta a la manzana, sale a correr, queda sudado, no es saludable. ¡Ay, Dios mío! No, y Karencita ya... ¡Respeta en mi sección! ¡Sello de oro con ese chiste de Karencita! ¡Respeta en mi sección! ¡No, no, no! ¡Lo que algunos aprendimos a las malas! ¡A las malas! ¡Top número uno! A tolerar el beat reggaetonero tan de moda. ¡Ay, sí! Ya uno que hace así por todas partes es... Tolerar. Pero terminó gustando, ¿no? No, pues es que a mí me parece que está bien. O sea, que está chévere, está divertido, pero todo... Ya nomás, ya de a poquito. Yo mencioné la palabra tolerar. Nunca disfrutar. Tolerar. Tampoco sea tan extremo, Maxito. No va a... No va a decir que no se disfruta. Y mi cama suena y suena. Desde tus oídos hasta tu corazón vibra.